A Víctor de Champs en Show Business. Almuerzo de Negocios. Bien, señores, y seguimos en Almuerzo de Negocios. Miren, me están preguntando por José Luis Ravelo. Creo que va a pasar por aquí dentro de un ratico. No, José Luis está en una actividad, señores, de la gente de Sky High. Y se va a reintegrar dentro de un momento con nosotros. Así que no os desesperéis, que Ravelo hará su entrada triunfable en cualquier momento. Pero tenemos aquí en este Almuerzo de Negocios a nuestro compañero Víctor de Champs con las más importantes informaciones del show business, marketing del entretenimiento, Isaac. Digo, oye, oye, Isaac. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todos ahí en cabina, bebé gigante. Y bueno, a todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios. Por aquí estamos, como siempre, prestos a darle todas las informaciones, lo más reciente del marketing del entretenimiento, show business, en esta resaca de Thanksgiving. O sí, ¿cómo te fue con el pavo, Víctor? Muy bien, muy bien. Estoy esperando el calentado ahora. Lo rellenaste, porque al pavo hay que ayudarlo. Sí, hay que... Pero te voy a decir algo. Últimamente, en los últimos días que viven, he probado el pavo frito. Ajá. A ese no lo conozco. Un éxito. Ajá. Rotundo. ¿Y qué tú le tiras? ¿Y qué tú le tiras? ¿Un limoncito o lo dejas así? Bueno, particularmente siempre quien tiene esa labor de hacerlo, es un amigo que los marina desde el día antes. Entonces, lo ayuda bien ahí. Ah, pero un proceso. Sí, sí, todo un proceso. Bueno, y además también que el proceso de freír el pavo, hay que tener un medidor de temperatura para entrar el pavo. Es todo un proceso, ¿eh? Sí. Pero muy bien, muy bien. La pasamos muy bien anoche. Y ya en el día de hoy, escuchaba precisamente que hablaban de la expectativa que se tiene con el Black Friday. Claro. Mucho, un tema que realmente tiene mucha, pero mucha, vamos a decir, mucha información y además lo interesante que es. Pero vamos a iniciar en el día de hoy dando pues la triste noticia de que anoche en todos los portales se hicieron eco del fallecimiento de la primerísima actriz Silvia Pinal. ¡Guau! Pero una leyenda, ¿eh? Bueno, sin lugar a dudas, creo que una de las, si te mueres de equivocarme, creo que la última representante del de la era dorada del cine mexicano tenía 93 años. Pero, pero Víctor también de las tene novelas, tremenda villana, ¿eh? Pero claro, y además protagonista en muchos memes ahora mismo. Pero claro, pero ella es la protagonista de muchísimos memes en TikTok y en WhatsApp y en muchísimos sitios. Esta frase histórica dice, déjamos esta siguiente historia. Así mismo, no, pero que tenía un, tenía un temple y un, guau, y un porte esa señora. Pero ven acá, ¿quién era que la, quién era que la peinaba a ella? Dios la tenga en gloria, ¿eh? Porque eran unos peinados extraordinarios. ¡Guau! Sí, así es, así es. Ella estuvo recluida en un centro, en un hospital, ¿no? Sí, yo sabía que ella estaba enferma, ¿eh? Yo sabía que ella estaba enferma. Ella tuvo cuatro matrimonios, el más destacado de todos es el de, cuando se casó con el cantante de rock mexicano Enrique Guzmán. Sí, Enrique Guzmán. De ese matrimonio nació Alejandra Guzmán. Sí, claro. Y además Silvia Pasquel y Viridiana Alatriste, que falleció, muy joven esa hija de ella. Pero la carrera de Silvia Pinal para Muestra Un Botón. Bueno, era una actriz, guau. Que no tan solo descubrió en la etapa dorada del cine mexicano, sino también que hizo el crossover a Hollywood, donde tuvo una participación bastante destacada. Ella, una de sus frases incluso, ella citó en un momento, decía que ella no le temía a la muerte. Y Enrique Guzmán, cuando fue entrevistado anoche, dijo que ella amaba tanto la vida que no se quería ir. Bueno, pero, y no lo voy a decir en son de chiste, pero la muerte la anda huyendo a ella, porque 93 son muy buenos. 93. Son muy buenos, ¿eh? ¿Dónde le pongo la firma? ¿Dónde le pongo la firma? 93 son muy buenos. Así es, así que pasa los restos de Silvia Pinal. Una grande, ¿eh? Una grande, de verdad que sí. Sí, una gigante. Una gigante. Es que todo lo que hacía, lo hacía bien. Así es. Porque ella la llamaban a unos programas de televisión y desde que ella llegaba ahí los ratings subían, porque era muy fuerte, muy fuerte ella, muy preparada. Y bueno, y toda la clase artística ya se hizo eco. ¿Y no han dado tres días de duelo? ¿En qué tal la presidenta? Sigue en chisme con Estados Unidos, hay que dar tres días de duelo en ese país. Porque se perdió una grande. Claro, claro. Yo entiendo que eso tiene que... Claro. Me imagino que en el transcurso del día eso lo van a estar anunciando, pero ahí vemos esa triste información del fallecimiento de Silvia Pinal. Que en el caso, ya para cerrar esa parte, Víctor. México tiene una costumbre muy bonita que la comparto de todo corazón y es que sus grandes estrellas, sus grandes figuras, se le da un último adiós en el teatro de bellas artes que ellos tienen ahí. Regularmente hacen eso. O sea, para que su pueblo la vea porque son ídolos, ¿no? Así es, sí es. Bueno, y de por sí hablar de México es hablar de una factoría gigante de arte. La más grande de Latinoamérica. Yo entiendo que sí. Y es también una de las plataformas que muchos artistas tienen que agradecerle a México, la Plaza de México, en sus carreras en el día de hoy. Tan solo por citar a Miguel Bosé y a la agrupación La Ley. Así es. Que le diera, tomaron a México como su plataforma de lanzamiento y el éxito, tuvieron su éxito en su momento. Que por cierto, Miguel Bosé acaba de anunciar una nueva gira que se llama Importante por México. ¿Cómo está él? ¿Cómo está él mentalmente? Mira, ahora sí, él ha estado un poco... ¿Está más tranquilo? Sí, pero sí, está un poquito más tranquilo. Oye, qué bueno. Qué bueno, de verdad que sí. Sí, porque hubo un momento que... Sí, complicado, complicado. Está un poco complicado, está un poco complicado. Pero sí, él ahora ha retomado su carrera y viene con esta gira. Bueno, pero decía, y retomando el fallecimiento de Silvia Pinal, pasa sus restos y ahí queda todo su legado. Para muchas generaciones. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que ha ocurrido interesante, lo que está ocurriendo en las salas de cine. Porque Moana 2, la película animada... ¡Ay, quiero verla! La película ha sido... Sí, esta película ha tenido el mejor ópera en The Thanksgiving de todos los tiempos. ¡Qué! Pero eso es un dato. Hasta el momento es así. Sí, ha sorprendido a muchos, porque la primera parte de Moana no fue un éxito tan rotundo como este. Pero en esta ocasión, sí, Moana en su segunda parte, pues ha sorprendido al mundo. A mí me gustó la primera, ¿eh? Mucho. A mí también. A mí me gustó. Aunque siempre se dijo que no tuvo el éxito, precisamente, que tiene esta, la segunda parte, además. Recuerdo que los juguetes de Moana fueron al área de liquidación de muchas tiendas. ¡Guau! Porque fue un fracaso en ese momento. No corrían, no se movía el inventario. No, no, no. Había que hacer algo con ese inventario ahí. Bueno, decía que es el mejor opening doméstico hasta el momento. Y se habla de que esta película estaría recaudando en cinco días, en los próximos cinco días, podría estar recaudando de 150 a 200 millones de dólares. Es recaudación. Pero muy bien. Es una película también que, sí, es bastante interesante lo que ha ocurrido precisamente en estos días, con los estrenos y este fin de semana, que es el fin de semana precisamente de Tens Gaming aquí en Estados Unidos. Y es un fin de semana que siempre las salas de cine se abarrotan para ir a ver estas películas. Y otra película que también ha sorprendido es Wicked. Una película que es basada en un musical muy famoso. Y en esta película actúa Ariana Grande, que ayer la estuvimos viendo en una entrevista con nuestro amigo y hermano Cocaleca. ¡Hey! En una entrevista muy interesante le hizo a Ariana Grande. Sí, nuestro, sí, hermano nuestro. Y una... Bueno, invito a que vean esa entrevista que le hizo Cocaleca a Ariana Grande. Muy interesante. Y esta película está en primer lugar, en taquilla, desplazando a Gladiator 2, en el segundo lugar. Ahí, de Ridley Scott. De Ridley Scott, que ha dado declaraciones en estos días diciendo que él inició la idea de hacer Gladiator 2, porque él escuchaba que muchas generaciones hablaban de que veían repetitivamente la primera. Y esto generó en él el interés de volverla a hacer. Aunque hay un tema con Russell Crowe, ¿eh? A Russell Crowe, si tú no quieres tener un problema con él, no le hables de Gladiator 2. No, 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 no le hables de Gladiator 2, no le gusta. ¿O no? ¿Y que él quería picotear ahí? Él quería, sí, pero... Pero ¿cómo qué? ¿Como el león del... Como el león de la película? Por Russell Crowe, lo primero es que está sobrepeso, extremadamente obeso, no ha cuidado su figura, se ve muy lento en las películas que él hace, ahora se ha metido como a comediante también, de verdad que la carrera de Russell Crowe ha cambiado bastante. Y es cantante, ¿eh? Cantante tiene su bando. Bueno, que se quede cantando, que se quede cantando, pero Russell Crowe no... ¿Y qué quería Russell Crowe? Ahí lo estuve viendo y estuvo actuando hace poco en el Whiskey Go Go, ahí en el Sunset, de ese escenario donde participan, salieron muchas bandas, como Van Halen y Motley Crue, y ahí le estuvo cantando. Sí. Pero bueno. Mira, otro punto interesante que quiero compartir con todos los amigos siguientes es que de La Roca, Dwayne Johnson, cada vez más demuestra, demuestra lo potable que él es como actor, porque en un hecho bastante, vamos a decir, como dicen los gringos o los norteamericanos, bizarre o extraño, él hace unas semanas estrenó la película Red One, que es una película navideña, parte de la plataforma de Amazon, y debutó con un primer lugar también. Y él está también, él es de las voces de la película Moana 2. ¿También? Oh. Sí, en un mismo mes, él ha tenido dos openings de buenos números, y esto habla, porque recordemos que hace un tiempo, uno de esos listados que se han hecho por muchos años, ha permanecido Dwayne Johnson en La Roca como el actor con más ingresos. Sí, el mejor pagado. Es más que eso, el mejor pagado. Y ahí está, Red One tuvo un opening de 32 millones de dólares, y luego ahora, con Moana 2, también está en su momento, Dwayne Johnson en La Roca. Por otro lado, para citar también, y es que hablamos de Gladiator también, de estas películas que son las que están liderando la taquilla, hasta el momento le ha ido bien en taquilla, pero todavía, todavía no es una película rentable. ¿Por qué? Porque esta película, Red One, su presupuesto fue de 300 millones de dólares, y para que sea una película rentable, tiene que producir de unos 600 millones de dólares. Sí, las películas de Ridley's Core no son baratas. Siempre son unas superproducciones. Así es, y bueno, calzar y tratar de superar la primera de esta... Él incluso tiene en mente, a ver cómo le termina de ir con esta parte dos, pero él tiene en mente ser una tercera de Gladiator. Mira, Víctor, damos la bienvenida a esta mesa de trabajo al señor José Luis Ravelo Cuesta. Mira, hermano, ¿cómo está todo? Un abrazo para ti, y un abrazo para toda nuestra audiencia. Y... ¿Y qué fue lo que...? Pero... Gladiator. Ustedes estaban hablando de Russell Crowe, pero independientemente de todo, esa fue una película patrocinada por Funeraria Blandino y Movimec. Porque Denzel Washington, si bien es cierto que él está bien de salud físicamente y demás, pero ¿y cuántos años que tiene Denzel Washington? Sí, pero Denzel Washington tiene una participación en la película... No... ¿Ya la viste? No, yo no la he visto, pero he visto varios trailers, y él tiene una participación ya como eso, como un señor de edad, él no está en batallas ni nada de eso. Ah, ok, ok, ok. Él lo tiene ahí como un príncipe. Tenía esa duda. Sí, sí, sí. Él le dan un muy buen papel. Ahora, a favor de lo que dices, porque ahora vamos a traer... Él acaba de firmar El Ecualizador 4. ¡Guau! ¿Cuántas barritas que tiene un ecualizador? ¿No son cinco? Creo que falta otra. El Ecualizador 4, que es una película de acción en la cual él tiene que pelear con mucha gente. Y ya... En la última él no peleó. En la última era tirando tiros que él estaba. Ya él no estaba peleando con los puños. Él peleó una cuantas veces, sí, pero tienen que limitarlo en cuanto a eso, Víctor. Sí, incluso recuerdo que hasta hizo de conductor de la aplicación Lyft en una de ellas. Sí, sí, sí. Pero sí, incluso Denzel Washington ha dado aclaraciones que, hablando de un posible retiro, él le estuvo diciendo que luego de su rol en Black Panther 3, él se estaría retirando. Recuerden que Denzel Washington tiene 69 años, además tiene 50 años actuando. Sí. Ya lo ha logrado todo. Tiene dos Oscars en el bolsillo y muchísimos premios. Oye, él pasó a otra categoría. Él ahora es como filósofo. Él es filósofo. Cuando habla en las entrevistas, a nivel de filosofía lo ha hecho. A nivel de filosofía. No, además no olviden... Señores, pero fue un ángel que le cayó a... a Will Smith cuando él dio esa bofetada y ese ángel fue... fue Denzel Washington con esa frase que le dijo a él. Claro, claro. O sea, eso fue un ángel que le cayó a él. No, y él fue el que lo controló también. Y él fue el que lo controló también. O sea, wow. También, sí, es cierto. Hay una de Denzel, para pasar contigo, Víctor, hay una en TikTok. Un niño, porque acuérdate que él interpretó The American Gangster, que se llama la película que él interpretó. Sí, 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 así mismo. Y el niño dibujaba a Denzel y él decía, yo quiero ser Gunther. Y Denzel le dijo, no, tú lo que debes ser es dibujante. Nunca Gunther. Y le hizo ahí una historia, una cosa que tú dices, no, pero espérate, que Denzel está fuera de serie. Sí, sí. Es que el discurso de Denzel siempre ha sido muy motivacional, de superación. Sí. Y realmente él ha sido un gran embajador precisamente de eso, de la motivación, de lograr el éxito y de la disciplina. Y no dijo que se iba a mudar de Estados Unidos, o sea, que todo bien. Bueno. Él no se la jugó, ¿no? Exacto. Él no se la jugó. Sí, porque muchísima gente se fue de Boca aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que si gana fulano! ¡Que si esto! ¡Que no lo más! ¡No vamos con tu familia! No han aparecido más nunca. Mira, cuéntame, Víctor, ¿qué más tenemos? Bueno, decía que Gladiator todavía no es una película, todavía es rentable, pero sí rompió un récord que tenía vigente desde hace 17 años, Denzel Washington, precisamente, y esto se debe a que Denzel no había tenido un estreno. Siempre ha sido modesta la generación de taquilla en las películas de Denzel Washington. Y sumas a la película donde él, su mejor debut, hay que decirlo, fue con American Gaster, que debutó con 43.5 millones de dólares en aquella ocasión. Y también, otro récord, porque por lo menos esta Gladiator no ha superado hasta el momento, su mejor estreno como director fue en el 2001 con la película Hannibal, que recaudó 58 millones de dólares en aquella ocasión. O sea que todavía hay que esperar a ver si termina siendo una película rentable esta superproducción de Gladiator 2. Así es. Sí, señor. Víctor, ¿y qué tenemos en la música? ¿Tenemos noticias de la música? En la música, Drake está en una situación donde él está acusando a una compañía discográfica, en este caso hablamos del grupo Universal Music Group, porque según él, esta compañía conspiró para impulsar artificialmente a la canción Not Like Us en Spotify. Él estuvo dando estas declaraciones en CNN y dijo que esta compañía lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming y las ondas de radio, utilizando incluso bots, que es el término que se usa como para robots en la inteligencia artificial, para volver esta canción viral. Así que él está en un play play con este rapero, con Keddy Glamour, que por cierto, Keddy Glamour será el encargado de hacer el medio tiempo de Super Bowl, pero él está acusando a esta compañía de utilizar este recurso para volver viral esta canción que habían realizado juntos ellos dos. O sea que todo el éxito a veces no es, no es muchas veces lo que se espera, ¿no? Así es. Por otro lado, también Ringo Starr, estuvo dando, nuestro amigo Mr. Ringo, o Sir Ringo, ¿verdad? Estuvo dando declaraciones que él, hay un actor llamado Barry Kilken, que está tomando clases de batería porque él lo va a interpretar en una película biográfica de los Beatles, así que eso era bastante interesante. Hace mucho que se venía, pues, embarajando la idea de una película biográfica de los cuatro fantásticos de Liverpool. Por otro lado, porque hay que decirlo, este es un deportista, pero tiene perfil de artista, debido a que es todo un personaje con Mark McGregor de la UFC. ¡Hey! Ese está en problema. El terio. No tan solo eso, sino que tras ser declarado culpable de agresión sexual, la marca de whisky Proper No, de la cual él fue incluso accionista, ya anunció que él no, pero no va a ser la imagen de la marca de este whisky. Y esto debido precisamente a este veredicto. No, eso es un cuenta gota, Víctor. Todas las marcas, o la gran mayoría, van a salirse de lo que es el reinado de McGregor porque no quieren una vinculación con este tipo de situaciones. Cierto, cierto. Así que, a ver, porque McGregor siempre ha sido un personaje controversial. Sí. Dentro y fuera del ring. Bueno, estuvo en otro país hace poco, ¿eh? Sí, claro, claro que sí, pero, ajá, y no estaba al lado del presidente de la república haciendo chistes y cosas, McGregor. Claro que sí, es una afirmación de una película. Así es. Así que, por otro lado, a Pamela Hayden, que es una actriz de doblaje de los Simpsons desde hace mucho tiempo, incluyendo el personaje del amigo de Bart Simpson, Milhouse, anuncia su retiro de, ya no estará haciendo ya doblaje, esta artista que hace la voz de Milhouse, Van Hoden, que es el amigo nada cool de Bart Simpson, después de 35 años, abandona ya el estar su voz, ¿no?, para esta producción de los Simpsons. Que, por cierto, los Simpsons es una serie animada que ha tenido mucho que ver en eventos que ellos predicen y luego ocurren. Bueno, si no, pregúntenle a Donald Trump. Wow, ok. Bien. Decía que un famoso anónimo está presentando una demanda de extorsión contra el abogado que representa a los denunciantes de Puff Daddy. Esto pique y se extiende, porque recordemos que la celda de Puff Daddy fue allanada y se habla de que él estaría haciendo llamadas a ciertas personas que estuvieron presentes en sus fiestas, persuadiéndolos tal vez, y me parece que cada vez se complica más este caso de Puff Daddy. Pero creo que te mandé la nota, y la tengo por aquí, que al hijo se le prohibió totalmente organizar hasta un bautizo en Los Ángeles. Prohibido organizar fiestas, que ese era uno de los principales negocios de su hijo, organizar fiestas debido a todo el desorden que significaba las fiestas del hijo de Puff Daddy. ¿De dónde habrá aprendido este método? Ni la menor idea, Victor. Bueno. Ahí está. Pues ahí está y se complica cada vez más esta... este caso, ¿no?, de Puff Daddy. Así que, Victor, agradecemos tu presencia. De verdad que para nosotros es un honor tenerte siempre. No sé si tienes ya una última información. El honor es mío. Bueno, y ahora se anuncia, atención con esto, Rod Stewart viene con una nueva gira. ¿Rod Stewart? El festival Glastonbury estará el próximo año en este festival, así que todavía sigue rodando el escocés más famoso del mundo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Talk about it. Oh, you broke my heart. Ey, una tabla, ¿eh? Wow. Ahora, si no ven falda al concierto, no hay problema. ¿Eh? Tienen que ir falda. Sí, sí, claro, claro. Tienen que ir falda. Que una vez oí una muchacha que dijo que había un cantante americano que estaba imitando a Tulile. ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! Ya tú sabes. Con esta nos vamos. Víctor, buen fin de semana. Pásala bien, ¿eh? Bye, bye. Un abrazo a todos. Muy bien. Vamos a un break comercial. Al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.